Mi nombre es Carlos Castro, soy Presidente Ejecutivo de Fundación ALE. ¿Qué avances hemos tenido en materia de calidad? Yo creo que hemos tenido muchos avances porque se está generando mucha liberación de medicamentos genéricos, biológicos, biocomparables. Y esto significa que el pueblo, fundamentalmente la población mexicana, puede tener alternativas. Los médicos pueden tener alternativas, me refiero en el sector privado. Sin embargo, las instituciones de salud pública tienen que también hacer un esfuerzo grande por incluir en sus cuadros básicos esta gran gama de medicamentos que existen porque tienen que estar también disponibles, no solamente para quienes los pueden pagar, sino para las personas más vulnerables. No podemos negarle a la población vulnerable el acceso a las mejores tecnologías. Entonces, en este sentido, sabemos las restricciones presupuestales que tienen los institutos de salud pública. Sin embargo, hay formas costo efectivas por medio de lo cual podemos hacerlos accesibles para la situación económica del país. En cuanto a tecnovigilancia, pues es indiscutible el avance de los dispositivos médicos. En un caso muy particular, yo que soy paciente del corazón, pues veo lo que ha sucedido con las hemodinamias, con la colocación de estén, con la colocación de marcapasos. Esto es un avance abismal también en medicina. Entonces, estamos construyendo, participamos todos los viernes en el consejo que esté estudiando la norma que va a ser promulgada con respecto a tecnovigilancia. Yo lo veo muy importante. Estamos tratando de incluir en esta norma lo más avanzado que sea en el mundo. Entonces, esperamos tener pronto una norma de tecnovigilancia. Pero lo más importante, no nomás la norma, que ésta se implemente en el menor plazo posible.